El cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños Te mando muy feliz cumpleaños Espero que Allá en la soledad Sin la presencia De mucha gente Estés Completo Con tu pareja Es la mejor forma de conocer A otra persona Bueno No tuve mucha relación con tu Pareja pero sé que Te banca mucho Y se fueron allá Creo que Es porque Se quieren mucho Bueno Huguito Te deseo lo mejor Hiciste una patriada A irte hasta allá Y a seguir tus Tus sueños De una vida mejor Así que Bueno Te mando muy feliz cumpleaños Sabes que te queremos mucho Todos los chicos Y bueno Que pases un Lindo día Rodeado De tu pareja Y bueno Quiero que seas lo más feliz Que puedas Bueno Huguito Un abrazo grande Y que la Y que disfrutes ese día Con estos videos Con estos videos que te mandamos Amigo Hugo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno Espero que estés pasando Un hermoso día Hoy es tu cumpleaños Y quería mandarte este mensaje A la distancia Para desearte Un muy muy feliz cumpleaños Espero que pronto Nos podamos encontrar Y darnos un merecido abrazo Y festejar Festejar este Estar Nuevamente juntos Los dos tenemos que festejar Aparte Los 55 Bueno Un abrazo grande Besos para todos Los que hoy te están acompañando Y vuelvo a repetirte Muy feliz cumpleaños Hola Hugo Espero que pases Un muy feliz cumpleaños Sabes que te quiero mucho Estamos lejos Pero La amistad de chicos Siempre se perdura en el tiempo Y un día de estos Te aparecemos todos por allá Prepara la parrilla Saludos Amigo Te mando un feliz cumpleaños Que se te cumplan todos tus deseos Que son Algunos lindos Y otros perversos Porque nos conocemos Pero que se te cumplan No importa Que se te cumplan Que sepa que Te quiero mucho Que Sos un gran tipo Un buen amigo De muchos años De casi De chiquito Tenías pelo Me acuerdo de que tenías pelo Yo lo estoy perdiendo Como verás lo estoy perdiendo Pero No importa La verdad que Un lindo Orgullo Mandarte este saludo Te lo mereces Estás con buena gente Nos veremos Pronto Sin duda Sin duda Que hay una cuenta pendiente Que tenemos que ir a visitarte a vos Pero bueno Con este Digo de la pandemia Se nos complica un poquito Pero ya vamos ¿Dónde vamos a ir? No sé si todos Pero algunos iremos A visitarte Muy feliz cumple Saludos Gracias por poder Compartir este video Con todos Ustedes Y No sé si te extraña Y acá estás Verás con Viste los cajones Que te encontrás, no? Me estoy alejando del alcohol Cada vez lo tengo más lejos Gracias a Dios, no? Cuatro metros No es tan lejos Pero estamos ahí Dale Dale Hugo Te quiero mucho Feliz cumple Hola Huguito ¿Qué tal? Feliz cumple Que pases un hermoso día Junto a todos los que te quieren Y Desde acá Te mandamos Un beso grande Chau chau Hola Huguito Feliz cumple ¿Cómo andás amigo? Acá estamos Haciéndonos Los tecnológicos No entendemos un pito Pero bueno ¿Qué va a ser? Bueno Hugo Queríamos mandarte Un muy feliz cumple A la distancia Pero viste como es Parece que la distancia Nos acerca un poquito más Hablamos más Ahora que Cuando estabas acá En escalada Así que bueno Esperemos que Pases un hermoso día Que puedas festejarlos A la distancia Pero con quienes Te queremos Y bueno A disfrutar Que la vida es así Hay que disfrutarla Y cuando vengas por acá Te vamos a dar un fuerte abrazo Y compartiremos Un momento agradable Para festejar los 55 De todos los que este año Estamos cumpliendo 55 Que viejo que estás Que viejo Che la verdad eh Bueno un beso grande Felicidades Te queremos Ya Hola Pelá Feliz cumple Besos Hola Huguito Buen día Feliz cumpleaños Espero que lo pases lindo Veo que estás muy bien Ahí donde estás Siempre te recuerdo Y bueno Quiero que lo pases lo más lindo posible A pesar de esta cuarentena Que nos tiene a todos encerrados Pero bueno Espero que te deseo todo lo mejor Que seas muy feliz Y que se cumplan todos tus deseos Que ya creo que partes se han cumplido Bueno un beso enorme Te quiero Pasalo muy lindo Nos vemos si Dios quiere En algún momento Beso grande Feliz cumpleaños Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Huguito Que los cumpla feliz Feliz cumple Beso amigo Te quiero Huguito Feliz cumpleaños Te mando un beso enorme Un abrazo gigante Que tengas el mejor día Y que se cumplan todos tus deseos Chau Amigo Feliz cumple Ya me alcanzaste Era hora Bueno ya estamos parejo Ahora voy a tratar de no cumplir más Y seguimos parejo Hasta que vos cumplas de nuevo Pasara lindo Bueno no puedo ir para allá Está un poco lejos Aparte la pandemia Esta nos tiene un poco aislados a todos Bueno Hugo Un abrazo grande 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 Desde acá que te llegue Y te quiero muchísimo Dale feliz cumple Hola amigo ¿Cómo estás? Bueno quería desearte un feliz cumpleaños Y que todos tus sueños y deseos Se te hagan realidad Hugo Un abrazo grande Y ya nos estaremos viendo Pasala Super Hola Huguito querido ¿Cómo estás? Feliz cumple Bueno Te mando Un beso grande Un abrazo Acá desde el Palomar Espero verte pronto Y bueno Quiero que disfrutes Junto a Vivi y a tu familia Este cumpleaños Sabes que te quiero mucho Nos conocemos hace tanto tiempo Así que bueno Que lo disfrutes Te mando un abrazo Chau chau Hola amigo Muy feliz cumple Espero que pases un hermoso día Acá te extrañamos Y bueno Esperamos pronto poder vernos Y poder festejar Todos los cumpleaños De este año Que fue un año Difícil para todos Y Y bueno Te mando un abrazo A la distancia Y espero vernos prontito Así festejamos Como corresponde Pasala lindo Te adoro Hola Huguito Quería mandarte Un muy feliz cumpleaños Que se cumplan todos tus deseos Y abrazo enorme Que la pases lindo Y espero volver a vernos pronto Así comemos un asadito todos juntos Te mando un abrazo Hugo Querido ¿Cómo te va? Te mando un fuerte abrazo Un feliz cumpleaños Este... Te saludamos todos Esperá que te mandan un beso Hola Hugo Feliz cumple Bueno, espero que la pases lindo Y te mando un beso grande Continuamos Enormes felicidades Hugo A la distancia ¿Está bien? Esperá que el nene te va a mandar un saludo también Dale Ahora Hugo, feliz cumpleaños Hugo, feliz cumpleaños Pasala lindo Pasala lindo En... Yo que se donde vive ¿Cómo yo que se donde vive? Está en el sur Bueno Vito Bueno Vito Un abrazo grande Pasala lindo Este... Nos veremos Haremos algún asado Y festejaremos Dale Eh... Sabes que... Te... Te apreciamos mucho Nos unen más que una mitad Nos unen nuestras madres Eh... Abrazo grande Y... Y... Pasala lindo Te... 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 Te...